muy buenos días amigos bienvenidos a nutrinatura este día hoy amigos hablamos de un tema vamos a decir importante para muchos padres y para jóvenes conocer y es acerca de la intoxicación alcohólica ese es el tema de hoy y vamos a explicar en el primer bloque cuáles son los objetivos de esta información intoxicación alcohólica algo que todos debemos saber por cultura general por conocimiento general amigos para este tema siempre avisando que nutrinatura es un programa informativo para cualquier problema de su salud debe consultar a su médico a su doctor los productos naturales no reemplazan los medicamentos del médico quien le habla a su amigo jose escalante es naturista de nutrinatura y usted puede marcar en este momento el teléfono si quiere hacer una pregunta 6019534 llamada simple o a través del whatsapp se puede conectar con nosotros para la pregunta que le interese si es sobre este tema o algún otro tema que podamos hablar en otro programa usted puede hacer su pregunta y esta es completamente en privado no se dicen nombres ni apellidos ni tampoco lugar ni señales personales es una pregunta genérica que puede servir para ejemplificar y hablar acerca de un tema general que le importe a muchas personas donde encontrar los productos de nutrinatura usted nos puede encontrar en cada local de dibari en san pedro en pelmopan orenjuac san ignacio y en ciudad de dice tercer piso del edificio del edificio dibari esto es en albert street tercer piso ahí me encuentro todos los días para poder conversar con ustedes acerca de su salud y los productos naturales están allí si usted está muy lejos háganos una llamada al 6019534 donde más puede encontrar nutrinatura en foto álex en corozal y en monte de jesús tienda de salud en calle 7 bellavista toledo norte del país corozal foto álex y sur del país bellavista toledo monte de jesús tienda de salud estos son nuestros distribuidores autorizados nuestros locales nuestro teléfono nuestro tema y empezamos usted puede marcar en este momento el 6019534 teléfono privado de nutrinatura 6019534 usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono puede hacer una llamada puede hacer también una llamada de whatsapp o mensaje o correo de voz también tenemos el servicio por messenger una vez que usted le dé me gusta a la página facebook de nutrinatura contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar aquí en nutrinatura lo vamos a atender 6019534 nutrinatura los profesionales de la salud natural en nuestra sociedad la tradición ha hecho que crezcamos como una cultura ligada a las bebidas espirituosas al alcohol no tengo nada en contra de ello es más decir que las personas se pueden enfermar por alcohol por culpa de la botella o por culpa de las bebidas espirituosas o las marcas es como decir que los accidentes de tránsito son por culpa de los autos ya sabemos que los accidentes de tránsito no es culpa de los automóviles es culpa de los conductores que manejan mal que son descuidados o que no le dan el mantenimiento a su máquina es exactamente igual hay personas que de alguna u otra manera beben alcohol y se mantienen al límite sabiendo cuáles son estos conociendo cómo su cuerpo se adapta y sabiendo hasta cuánto beber en una u otra reunión lo más importante es que hoy en día hay muchos jóvenes que están creciendo sabemos que somos una cultura un país con una población bastante joven y que rápidamente por imitación están llegando ya por la edad a beber las bebidas espirituosas sin ningún tipo de conocimiento oiga es importante conocer acerca de las bebidas alcohólicas yo creo que sí imagínese usted que su hijo cumple 18 años y él animosamente le dice oye papá quiero agarrar el carro quiero manejarlo por primera vez usted le va a decir ok agarra la llave y me la traes claro que no porque su hijo todavía no tiene experiencia manejando la máquina eso sería como declararle de repente un accidente no es cierto entonces lo que hace usted es comenzar a enseñarle a manejar ya sea por un tutor privado o ya sea porque usted mismo tiene tiempo y le quiere enseñar a su hijo o a su hija a cómo llevar la máquina cómo estacionar cuándo conocer y cómo manejarse en otros lugares donde hay otros vehiculistas no es decir conocer las reglas de tránsito vamos a decir que una bebida espirituosa es igual es cierto que tomar alcohol o sea la bebida espirituosa no tiene la culpa de que las personas se enfermen la culpa la tienen las personas que abusan de las bebidas espirituosas y probablemente porque no conocen sus límites no sabe lo que hace de eso vamos a hablar hoy la intoxicación alcohólica estamos en una época que hay muchas graduaciones felicitaciones a todos los graduandos han hecho un gran esfuerzo de todas las escuelas de belice y probablemente por aquí y por allá haya reuniones haya fiestas incluso las propias promoción y no está mal decirlo que por ahí un grupo de jóvenes hombres y mujeres animosos ellos comienzan a beber sus primeros tragos sus primeras copas en celebración eso no tiene nada de malo vamos a decirlo así no estamos aquí para criticar a nadie pero si ese joven se deja llevar por el impulso el ambiente la alegría la algarabía y comienza a beber más de la cuenta sin que nadie le diga ya es suficiente mira cómo estás probablemente vaya a cometer el error de intoxicarse y eso puede pasar de acuerdo a cuánto beba en media hora una hora dos horas dependiendo cuánto alcohol y cuán rápido haya bebido entonces de eso quiero hablar ese es el objetivo de este programa intoxicación alcohólica cuándo es que pasa qué consecuencias tiene qué síntomas tiene la intoxicación alcohólica y en nutrinatura cuando una persona se quiere desintoxicar qué tratamiento se puede recomendar para botar todos los residuos de alcohol del cuerpo vamos entonces con el tema en el siguiente bloque de nutrinatura usted puede ir haciendo sus llamadas al 601 95 34 las llamadas son completamente privadas en privado no se da ninguna señal ni nombre ni apellido si siempre mantenemos discreción y respeto con todas las preguntas y las personas que nos llaman y las preguntas que nos hacen nutrinatura 601 95 34 alcachofa health benefits include lower blood sugar levels and improved digestion heart health and liver health alcachofa may keep your system clean and detox in a simple way that reduce cholesterol triglycerides uric acid and sugar high levels alcachofa the best natural simple cleanser for your system look for nutrinatura at the barry san ignacio burns avenue belmopan cardinal avenue orange juac park street san pedro pescador drive belay city albert street also photo alex in corozal and monte de jesus pharmacy in bellavista toledo call to 601 95 34 if you want to know more nutrinatura professionals in natural health cuando una persona ha bebido de repente dos tres cuatro cinco siete diez tragos de alcohol y se siente mareado se siente borracho vamos a decir o borracha ir a la casa y dormir es lo mejor probablemente no si uno está manejando mejor no manejar si uno va en la calle mejor llegar a casa temprano para evitar el accidente pero al momento de descansar y decir bueno ya mañana me voy a recuperar mañana me voy a levantar bien no es tan fácil caballero señorita señora señor no es tan fácil el alcohol hace un recorrido más o menos largo sí y en algunas personas a pesar que tienen aguante es decir su cuerpo absorbe bien el alcohol aún así eso no quiere decir que no esté exento de recuperarse rápidamente del alcohol que todavía está en su organismo cuánto tiempo tarda el alcohol en llegar al cuerpo en pegar en llegar a la sangre depende de varios factores en general el alcohol se puede detectar en la sangre a los cinco minutos de haberlo ingerido apenas pasan cinco minutos que usted se ha tomado un shot y ya ese alcohol está en la sangre porque por él el alcohol es un radical es decir un químico que es fácilmente absorbido en el estómago no necesita llegar al intestino no necesita hacer toda la vía metabólica rápidamente se comienza a absorber desde el estómago ahora a los cinco minutos nadie dice estoy mal ya debo parar las personas siguen tomando dependiendo de la velocidad también que tomen los tragos y a los 30 a 45 minutos llega el mayor pico de concentración entre 30 a 45 minutos pero eso depende de varios factores vamos a hablar en general esto no es apología de beber por favor no estoy inclinando a los jóvenes a saber cómo beber lo que quiero es que conozcan el cuadro para que eviten accidentes en su propio cuerpo muchos jóvenes entran a beber sin saber absolutamente nada de cómo el alcohol trabaja en su cuerpo y por eso sufren accidentes no estoy hablando solamente de accidentes de automóvil accidentes en su cuerpo y justamente de eso se trata en la intoxicación alcohólica y el coma alcohólico son dos cosas que le pueden pasar a los jóvenes que están comenzando a beber alcohol ahora siempre ustedes habrán escuchado que no es bueno beber con el estómago vacío es cierto la cantidad de alimentos que se haya ingerido previamente al tomar ayuda a que el alcohol no se absorba tan rápidamente porque porque ahí el alcohol se está mezclando con los alimentos que están en el estómago y esto retarda y en todo caso gasta el efecto químico del alcohol ya que es un fermento número 2 mezclarlo con bebidas carbonatadas muchas veces se hacen como se dice mezclas no es cierto se mezcla tal cosa que tiene azúcar con el alcohol eso es bueno eso es malo pienso que no es bueno porque porque aumenta la velocidad de absorción el azúcar aumenta la absorción del alcohol en el estómago otro detalle el beber el alcohol caliente siempre se acostumbra a beber el alcohol con hielo o beber el alcohol frío oiga pero quien bebe alcohol caliente señor si en algunas culturas por ejemplo en japón se bebe una bebida espirituosa llamada saque que se toma caliente por eso que ellos lo toman en unas copitas chiquititas si es parte de su prevención para que ese saque caliente no entre rápidamente al estómago sino con la cantidad se limita ya es una cuestión cultural entonces ellos toman el saque caliente en unas copitas que no son copas son como platitos muy pequeñitos que limita la cantidad sino ese alcohol caliente rápidamente se puede absorber ahora una vez que el alcohol entró del estómago a la sangre ya terminó todo me voy a dormir y con una taza de café listo voy a quedar libre del alcohol no porque una vez que ha pasado a la sangre ese alcohol necesita ser metabolizado quien es el gran metabolizador del cuerpo el hígado es el almacén y la fábrica entra la materia prima y el hígado se encarga de transformarla en sustancias que puedan ayudar en el cuerpo y déjenme decirles algo el alcohol no se transforma en vitamina no se transforma en proteínas el alcohol no se transforma en minerales entonces el alcohol en qué cosa es lo que hacen el cuerpo yo diría que 99 por ciento nada oiga pero el alcohol es líquido el alcohol nos por lo menos nos va a hidratar no es cierto no como químico les voy a decir que el alcohol es un deshidratante y vamos a hacer un experimento pero eso lo vamos a decir en el siguiente bloque de nutrinatura little lab the ultimate liver and kidney cleanser and detoxifier little lab destroys those acid deposits that harm the body little lab refreshes the blood and improve vital functions little lab reduce the risk of diseases due to poisoning and wasting little lab from nutrinatura is at divari san ignacio cayo burns avenue belmopan cardinal avenue orange walk park street san pedro pescador drive and belice city albert street call to 601 9534 if you want to know more nutrinatura professionals in natural health hagamos este experimento muchas personas tienen de repente sprays con alcohol en casa por lo mismo del covid y todo lo que hemos pasado no todavía queda no estoy hablando del hand sanitizer no estoy hablando del alcohol puro que se rocía no con un spray en la mano para poder quitarnos las bacterias por lo menos dejarlas paralizadas por un tiempo ok si usted se pasa un poco de alcohol en spray no se pone spray de alcohol sobre su brazo usted va a notar que al ratito el alcohol se evapora y el brazo queda reseco esa piel queda como sequita como que no tiene líquido no y por qué pasa esto el alcohol se ha robado el agua y es exactamente lo que hace el alcohol cuando usted lo bebe le roba agua al cuerpo oiga pero no entiendo si le roba el cuerpo el agua dónde se va pues dónde se va por la orina usted no está orinando solamente por el volumen de alcohol que ha tomado usted está orinando porque el alcohol se mezcla con el agua y la está jalando aparte que el alcohol inhibe una enzima que evita que el agua se pierda por el riñón es decir el alcohol está haciendo que usted orine no solamente el alcohol sino también agua de su propio cuerpo lo está deshidratando entonces mucho cuidado con esto ni siquiera el alcohol como líquido sirve en el sentido de ser algo positivo ya tampoco estoy diciendo que si usted se toma un shot pues eso es cosa suya no muchos celebran en un party con un poco de alcohol sin llegar a los excesos lo vuelvo a repetir por favor que no se tome este programa lo dije en el bloque anterior como que el señor escalante dice que la bebida es mala la bebida no es mala el que es malo es el que la toma la bebida no actúa por sí sola cuando usted la toma bien usted se puede divertir hace que su espíritu se alegre por eso se llama bebida espirituosa pero cuando usted comete excesos llega arrastrándose a su casa y al día siguiente la pasa mal justamente de esos síntomas quiero hablar cómo se reconoce cuando una persona está intoxicada porque ese es el tema del programa la intoxicación alcohólica cómo se reconoce esto los síntomas son varios la persona cuando comienza a beber y el alcohol ya le está trepando así se dice comienza a sentir una confusión comienza a sentir como un adormecimiento primero las manos la piel de la cara la siente extraña como que está anestesiado como cuando va a entrar en una operación y le están poniendo anestesia para que no sienta nada la persona también comienza a tener confusión de tal manera que no vamos a decir que no sabe ni dónde está si lo sabe pero se desinhibe comienzan a bailar desinhibidamente por ahí el chamaco se le declaró a la chamaca se le fue toda la vergüenza toda la pena se le declaró y al día siguiente ni se acuerda no por ahí por ejemplo el señor perdió pues la llave perdió el reloj perdió la camisa y todo lo demás por ahí el otro señor estaba bailando y se cayó esa sensación de confusión es porque el alcohol comienza a bloquear los nervios pero eso no es todo la respiración se hace irregular la respiración comienza a trabajar mal la respiración se vuelve lenta la persona comienza a sentirse con una baja presión se le baja la temperatura a eso se le llama hipotermia ese es otro el efecto del alcohol si usted se pasa el spray de alcohol por la piel va a sentir la piel fresquita cuando el alcohol se evapora puede bajar la temperatura ya entonces el alcohol dentro de su cuerpo le puede bajar la temperatura eso se llama hipotermia no lo deja estar consciente comienza usted a como tener alucinaciones y por eso no se debe manejar la persona primero cuando está alcoholizada ya no responde a los estímulos como cuando está alerta se demora en responder si maneja ve una persona enfrente cruzando la carretera y frena a destiempo el carro la va a chocar a la persona y la persona que está alcoholizada manejando se va a convertir en un asesino hay que decirlo así por favor no se le ocurra manejar estando con tragos ni siquiera uno luego la persona comienza a tener vómitos tanto es el alcohol que el estómago comienza a convulsionar comienza a contraerse para botar tanta cantidad de alcohol que ya no puede absorber tan rápido es decir el cuerpo se ha saturado la persona comienza a perder el color de piel se vuelve pálida por último ya en el estado máximo de intoxicación la persona comienza a convulsionar comienza a tener temblores entre vómitos mareos y desmayos mucho cuidado con llegar a ese nivel jóvenes especialmente si ustedes ven a su amigo que está en esa situación a su amiga esto no es alegría esto no es para que lo graben con el celular y lo suban a facebook eso es para que ustedes como cuates le digan ya basta ya ya listo vamos si no se quiere ir llamen a alguien de autoridad papá mamá hermano o hermana por favor llévate a tu hermano que no quiere parar de tomar y no sabemos cómo contenerlo eso se llama amistad eso se llama respeto y también no dejen a un amigo amiga que han ido en grupo alcoholizado solo porque le puede pasar cualquier cosa esa persona ya no es consciente de lo que le está pasando alrededor pues se vinieron todos juntos se van todos juntos aunque la persona no quiera aunque lo tengan que llevar cargado si entre nosotros si entre ustedes jóvenes no se cuidan no solamente estoy hablando de mujeres estoy hablando de hombres y mujeres jóvenes respeten a sus compañeras que han bebido un poquito de más no se aprovechen de la situación porque uno también tiene hermanas tiene sobrinas tiene hijas y que en algún momento pueden pasar esta situación que en un momento de alegría se pueden beber un poco más ya en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo desintoxicar gas selva gas selva gastritis is a term that refers to any condition that inflames your stomach lining drinking too much alcohol overuse of pain medication and h pylori bacteria can all cause gastritis common symptoms are nausea vomiting and now and sensation in the abdomen gas selva stops the burning sensation and stomach discomfort gas selva stops the pain and inflammation gas selva allow you to enjoy your meals and make you feel good gas selva from nutrinatura is at divari san ignacio cayo burns avenue belmopan cardinal avenue orange walk park street san pedro pescador drive and belay city albert street call to 601 9534 if you want to know more nutrinatura professionals in natural health cuando una persona está alcoholizada se le nota por los síntomas muchas veces dice yo he bebido poco mi cuerpo puede aguantar mucho más cierto pero a qué nivel cuánto tiempo va a pasar para que bote tu cuerpo todo ese alcohol cuanto más tomes más tiempo va a demorar el alcohol en salir de tu cuerpo y ya sabes que eso no pasa hasta el día siguiente hay personas que pueden tener síntomas del alcohol incluso hasta 24 o 48 horas después jaqueca dolores de cabeza gran resequedad en la boca una orina muy amarillenta dolor de estómago y todavía siguen el desvanecimiento ahora vamos a hablar del caso extremo amigos que ya pues tienen su edad y tienen su cultura alcohol y que dicen mi cuerpo aguanta yo me puedo echar mis 15 cervezas puedo beber 20 shots de tequila vamos a decir así y no me pasa nada por favor no seamos tan orgullosos ese hígado tarde o temprano se va a saturar y la saturación va a traer en este orden esteatosis hepática alcohólica fibrosis hepática cirrosis hepática o si no cáncer de hígado y esto pasa con los años años que usted ha ganado medalla tras medalla de ser un gran bebedor de tener un hígado fuerte de ser pesado para beber mucho cuidado con esto todos tenemos un límite no quiero usted tocar el el techo con las manos porque puede ser una vez que lo haga y después todo va a ir cuesta abajo esta es solamente una recomendación lo vuelvo a repetir el alcohol no tiene la culpa el alcohol no camina solo la botella y se le pone en la boca no usted al beber en exceso es lo que hace ya recordemos que la industria de del alcohol aquí en Belice es tradición y es trabajo para muchas familias si entonces si usted va a beber con alegría con sepa usted reconocer su límite o puede decirle a alguien de confianza oye avísame si ya tú me ves que estoy medio raro esa persona le va a saber decir si ya ya basta y no más a veces muchos esposos hacen eso no oye este vieja dime si ya me pasé la raya no te vayas a no te vayas a enojar después entonces cuando ya la señora le pone la mano en el vaso es porque ya ya fue suficiente entonces podemos nosotros confiar en las personas que están al lado de nosotros personas que nos quieren ok desintoxicar se lleva tiempo estando en una intoxicación alcohólica el doctor puede actuar de emergencia según sea lo más necesario ponerle un suero para hidratarlo y obviamente descansar el cuerpo dejar que actúe pero por favor puede venir taquicardias presión baja incluso vómitos convulsiones mucho cuidado con llegar a ese nivel hay muchos jóvenes que no lo saben y pueden estar así bien intoxicados ahora en nutrinatura la intoxicación se da y también se da la desintoxicación natural limpiando el hígado lo importante es que la persona ya no vuelva a beber en exceso si eso se hace rutina la desintoxicación natural va a trabajar muy poco qué productos tenemos para limpiar el hígado cuando ha habido un una celebración y al día siguiente queremos dejar nuestro hígado limpio con un tratamiento no es de un día para otro tenemos alcachofa de nutrinatura desintoxicante muy suave y natural del hígado y gaselva cuando ya la persona aparte de haberse intoxicado con alcohol ya tiene hígado graso tiene colesterol usted puede utilizar también el litolab cuando ese hígado ha tenido problemas antes de repente ha tenido problemas con el alcohol o ese hígado estado sucio y en algún momento en alguna fiesta usted se olvidó y se puso a beber y el hígado le comenzó a molestar un dolor hepático terrible litolab de nutrinatura también tiene el desintoxicante total nutrilab 1 nutrilab 2 ese es un tratamiento profundo largo para personas que quieren limpiarse de una vez por todas su hígado todos estos productos de nutrinatura ayuda a que la persona recupere su estatus limpie su hígado baje el alcohol de la sangre limpien los riñones lo importante es que cuánto usted esté acostumbrado a tomar y cómo usted sepa medir sus límites esa es la sabiduría de la persona que quiere disfrutar sanamente un rato de esparcimiento lo vuelvo a repetir no tiene la culpa el alcohol quien tiene la culpa es la persona que toma la botella sin medida hasta secarla y después pide otra más mucho cuidado con esto una recomendación de su amigo naturista de nutrinatura usted puede marcar en este momento el 601 95 34 teléfono privado de nutrinatura 601 95 34 usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono puede hacer una llamada puede hacer también una llamada de whatsapp o mensaje o correo de voz también tenemos el servicio por messenger una vez que usted le dé me gusta a la página facebook de nutrinatura contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta cualquier tratamiento